Hola, ¿cómo estás? Una alegría reencontrarnos en una nueva edición de Negocios son Negocios, un programa global destinado a promover el espíritu emprendedor, el espíritu empresario, tener una visión optimista más allá de las adversidades de corto o mediano plazo que pueden existir. Un programa nacido en la era COVID, así que le metemos siempre onda positiva a las circunstancias y tratamos de alimentarnos del espíritu de amigos, empresarios, emprendedores, expertos que puedan comunicar esta visión respecto de la realidad, respecto de cómo solucionar los problemas que se van cruzando y que van apareciendo a lo largo de nuestra carrera profesional, carrera empresaria, de emprendedores. Así que hoy vamos a charlar con dos amigos y expertos en distintas temáticas. En primer lugar con Franco Amati, él se describe como bitcoiner y vamos a hablar sobre el boom de las criptomonedas, qué es lo que está pasando, seguirá. Y en la segunda mitad del programa vamos a charlar con Lars André Richter, con él ya hemos charlado en un encuentro anterior, que él es director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para Argentina y Paraguay. Ya vamos a hablar sobre las elecciones en Alemania y cuáles son los efectos sobre Europa y sobre el resto del planeta. Así que vamos a presentar a las empresas que nos acompañan, a las organizaciones que nos acompañan y empezamos a charlar con Franco Amati. Gracias. Bueno, bueno, ahora vamos a conversar. conversar, como hemos dicho, con Franco Amati. Él se describe como bitcoiner. Va a hablar desde Portugal. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estás, Martín? Tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, una alegría verte. Te extrañamos acá por Buenos Aires, por la ciudad de la furia, pero veo que estás muy bien por allá. Y te pregunto, ¿está caro el bitcoin para romper el hielo así nomás? ¿De una? La pregunta clásica tiraste y la que no tiene respuesta perfecta, digamos. No, no puedo dar especulaciones de precios, por la verdad, tico, es un activo que se mueve en el mercado y es como que me digas el precio futuro de una creación de Tesla, ¿viste? Es imposible saberlo y no lo sé. Obviamente uno tiene ciertos fundamentos y demás y las condiciones que estamos viendo en el mundo, con un mundo que va a una inflación mayor, que se está viendo en los números, ya no en el caso argentino, que no es un caso muy particular, sino ya en el mundo de todo el mundo estamos viendo índices inflacionarios bastante más grandes que los que estamos acostumbrados. Y eso da para que activos como Bitcoin, que son especiales en tener una emisión restringida, parametrizada, que no se puede cambiar, como para que se comporten bastante bien, ¿no? Y bueno, Bitcoin es uno de esos activos, es el primero de estas monedas quitales que ya tiene más de 10 años. Y bueno, creo que soy positivo cuando Bitcoin en el futuro, obviamente es muy volátil, pero en este contexto inflacionario del mundo puede ser una reserva de valor para muchos. Sí, vos lo dijiste y te iba a preguntar justamente, tenemos Estados Unidos con una inflación cercana al 5% anual, ¿no? Lo cual es una locura para un país serio, para nosotros es casi la inflación de un mes en Argentina, ¿no? Pero para un país como Estados Unidos un 5% de inflación anual es un escándalo y vemos que como el COVID también ha hecho relajar la emisión monetaria, el nivel de endeudamiento de muchos de los países del primer mundo. ¿Vos también percibís que pasa esto por Europa? Sí, sí, de Europa también. De hecho, hoy salieron los índices de España y eran mucho más elevados que el usual. Así que sí, la inflación que estamos viviendo yo creo que es global. Obviamente el COVID ha ayudado a esto, yo creo que los gobiernos han necesitado más dinero por todo este sentido de los paliativos que han tenido que aplicar. Y bueno, ese dinero ha venido de mucho de emisión monetaria y bueno, hoy tenemos esta inflación. Y bueno, además, más allá del tema este que vemos en el mundo, además los activos como Bitcoin y Bitcoin en particular, tuvo como el visto bueno finalmente después de muchos años de la SEC de Estados Unidos. Sí, se ha lanzado un ETF de futuros de Estados Unidos. Algo que en los que estamos en tema estábamos buscando que pase hace mucho tiempo porque es como un poco el aval regulatorio del gobierno y bueno, esto ha pasado en este mes y bueno, es un visto bueno que ha demostrado que Bitcoin puede ir ya no ser solo el dinero de pronto de la gente más tecnológica y que entienden unos pocos, sino que pueden ir más capital institucional y otros instrumentos más tradicionales, digamos, que se pueden empezar a interactuar ya con Bitcoin. Y con esto tiene que ver, yo veo que Bitcoin era marginal, era negado, era rechazado y de a poquito algunos países y algunos bancos centrales y sistemas financieros de algunos países se han ido abriendo al Bitcoin y otras cripto y esto provocó el incremento de la demanda entre otros factores que hemos visto en los últimos tiempos porque recordemos que cuando siempre tengo en mente el número de marzo del año pasado, crisis del COVID, Bitcoin en 4.000 dólares aproximadamente y ahora estamos cerca de 60. Así es, Bitcoin cuando empezó la pandemia bajó todo el mundo financiero, no solo Bitcoin, pero Bitcoin también se había afectado, pero se recuperó. Mientras que otras cosas no se recuperaron tanto, Bitcoin la verdad que sí, a niveles récord, porque bueno, Bitcoin está a niveles casi récord, ¿no? El récord del precio de Bitcoin habrá sido 65.000, o sea que estamos muy cerca del precio máximo que ha tenido en su historia, que fue hace poquito igual. Y como te estaba diciendo, bueno, me perdí para donde iba. Sí, 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 no, no, de la variación del precio de Bitcoin. Quería decir que me acabo de acordar de algo contigo, de que tuvimos una charla de Bitcoin hace muchos, muchos años que vos organizaste. Sí. Así que vos has estado en tema siempre, me acabo de acordar ahora de eso. Y aparte en YouTube hay una pequeña entrevista que te hicimos en el marco de la Fundación Atlas, donde vos hablabas del Bitcoin, pero hará cerca de 6, 8 años atrás, con lo cual vemos la coherencia. Sí, 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 sí. Vos sos uno de los que estaba en tema y le prestabas atención al tema ya cuando otros decían que era un juguete y demás. Así que te agradezco eso de haber estado siempre presente. Pero bueno, estamos viendo eso como que es la institucionalización, la profesionalización de toda la industria, porque es toda una industria esto, las monedas hoy en día. Y bueno, bueno, para bien, porque se han creado montones de trabajos nuevos, yo tengo montones de amistades que trabajan hoy en día en esto. Es toda una industria y bueno, se está empezando a relacionar ya con el resto de las cosas. Ya hoy en día tenemos en algunos lugares bancos que han empezado a hacer custodios de Bitcoin, son poquitos, pero han empezado a mezclarse con el mundo de las finanzas tradicionales. Y yo creo que es inevitable que suceda. Bitcoin va a tener éxito, implica que ya se va a meter en el sistema financiero tradicional que usamos todos, no que va a ser algo apartado, aislado, como un punto separado de las finanzas tradicionales y el Bitcoin y las criptomonedas. Tarde o temprano eso se mezcla, se integra y bueno, lo vemos con casas de cambio, donde uno puede convertir una cosa, ir y volver de dólar a Bitcoin y enviar internacionalmente, permite unas libertades que antes no eran posibles. Sí, claramente. Y te pregunto si este fenómeno tiene que ver solo con Bitcoin o con las otras criptomonedas también, ¿no? Hay unas cuantas, ¿no? Pero ¿cuáles serían las? No digo las estrellas, digo aquellas en las que más relevancia tienen, por lo menos en los medios, en la mente de la gente. ¿Cherium? Sí, te soy sincero, en todo hay un montón de especulación, también hay muchas criptomonedas que básicamente son activos completamente sin uso real, ni sentido, ni razón, y son simplemente especulativos, pero lo que más realmente tiene uso real en la industria y tiene utilidad y son usadas más allá de la especulación, sino como atesoramiento, como temas regulatorios como los CTS, para el movimiento de dinero, son Bitcoin y Ethereum, ¿sí? Yo creo que son las dos que les veo fundamentales de largo plazo y no algo que puede ser una moda y demás, porque Bitcoin ha tenido ya las criptomonedas en sí en todos sus 12 años de historia, han tenido ciertas modas temporales y después nadie habla de ellas por dos años, y después vuelven y después nadie habla de ellas por dos años, pero Bitcoin siempre ha estado en esas modas, en cambio, otras criptomonedas van y vienen, están hoy y no sabemos si dentro de cinco años van a estar. Yo creo que Bitcoin y Ethereum son dos casos que están para largo, ¿no? Y eso es, son más conservadoras también, ¿no? En todo esto en que se mueven tanto los precios, Bitcoin y Ethereum, si bien son volátiles, son cosas que son un poquito menos riesgosas, podemos decir. O sea, si bien todo el mundo de las criptomonedas podemos decir todo el día más riesgosos, Bitcoin y Ethereum son lo más, si queremos ir a lo más conservador dentro de las criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, ¿sí? Es algo que puedes ir tranquilo que dentro de cinco años va a estar, ¿no? En cambio lo otro ya es un mundo muy especulativo, muy va y viene. Es un muy buen punto diferenciar estas dos monedas, cripto, Bitcoin y Ethereum, del resto, ¿no? Uno al no saber tanto pensaba que estaba más o menos en la misma onda, pero es muy buena la diferenciación. Y te pregunto, ¿China quiere matar al Bitcoin? Buena pregunta. Mirá, China lo que hizo hace poquito fue, ahí tuve una parte de la industria de Bitcoin, que es la industria minera, se le dice minera, pero bueno, es básicamente grandes centros de cómputo que procesan transacciones. Y China lo que hizo fue prohibir esto. Esta gran industria se movilizó toda a Estados Unidos en tiempo récord. Digo que en unos pocos meses todas las grandes empresas que estaban en China se mudaron a lugares como Texas, en Estados Unidos y demás. Fue sorprendente como tan rápido por el capital humano que se movilizó, capital físico de hardware que se movilizó de China a Estados Unidos. Y se ha logrado hacer, y medio que ahora China parece que está medio arrepentido de esta medida que hizo, porque ahora está diciendo unas audiencias en pos de la apertura nuevamente del mercado de las mineras de China. Lo cual no sé si va a ser muy exitoso, porque después de haberle hecho esto, la seguridad jurídica que puede haber en China es nula, y las empresas que ya se fueron de China no creo que vuelvan, porque ahora de vuelta dicen, ahora sí, vengan de nuevo. Y no, ya está, el capital ya se movilizó, encontró en Estados Unidos un lugar que le da lugar, que no le hace tantos problemas, y probablemente se queden ahí. Y te hago una última pregunta. ¿Hay un boom de minería, minería de cripto, digo, en Venezuela y también en Argentina? ¿Y por qué se haría esto? Venezuela tiene un caso bastante particular. Siempre fue un mercado que ha tenido mucha minería de particulares. Yo ya no me en tanto de grandes empresas, porque la minería generalmente es un negocio de grandes empresas, sobre todo en Bitcoin. El tema eléctrico de los precios eléctricos de Venezuela son muy bajos, y eso hace que uno pueda minar criptomonedas con una ventaja competitiva con respecto a otros lugares con electricidad más cara. En el caso de Argentina, con electricidad subsidiada, también es bastante que se presta a estas situaciones, si bien no tiene el mejor tendido eléctrico y demás, hay situaciones en que puede estar negocio, y algunas empresas lo están haciendo. No hay minería en Argentina, es minería muy seria. De hecho, grandes mineros hoy en día que están fuera de Argentina nacieron en la Argentina. Así que yo creo que sí, es una posibilidad y la estamos viendo. Franco, tengo millones de preguntas para hacerte, y ya vamos a volver a hablar con vos, si tenés ganas vos de hablar con nosotros. Te agradecemos mucho por esta posibilidad, y te pregunto, ¿dónde te seguimos? Para cualquier consulta que tengan, duda, consulta, en Twitter es lo mejor, arroba franamati, me encuentran ahí, cualquier cosita, ahí estoy. Franco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y seguimos hablando con vos y haciendo consultas para invertir mejor nuestro dinero. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a un breve corte, y volvemos y vamos a conversar con Lars André Richter, director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann, sobre las últimas elecciones en Alemania. ¿Cuáles son los efectos para las ideas de la libertad sobre Europa? Y vamos a hablar justamente profundizando en esta temática. Muchas gracias. Gracias. Gracias.